La trata de seres humanos en la Unión Europea es un problema creciente. Según los datos de la misma Comisión Europea, el 76% de las víctimas son mujeres, el 15% menores. De 2013 a 2014 se registraron casi 16.000 víctimas y solo hubo alrededor de 3.000 condenas por trata. De todas formas, sabemos que los casos de trata en la actualidad deben ser más del doble o del triple de los números registrados, porque en la mayoría de casos, evidentemente, escapan las estadísticas. Sabemos también que la actual crisis migratoria de refugiados está siendo usada por las mafias de trata para identificar personas más vulnerables, principalmente mujeres y niñas, abusando de demandantes de asilo que quieren llegar a Europa o que ya están en campos de refugiados europeos. 16.500 niños no acompañados entraron en Grecia, Italia, Bulgaria y España durante los seis primeros meses de 2017. Y actualmente estos tienen, evidentemente, muchas posibilidades de caer en las redes de trata. La OIM también ha informado de un aumento drástico del número de mujeres y niñas nigerianas que han caído víctimas de la trata de seres humanos, la gran mayoría con fines de explotación sexual. Solo de enero a septiembre de 2017, 4.371 mujeres y niñas nigerianas que marchaban de Libia se identificaron como víctimas de trata de explotación sexual. Y también aquí me gustaría recordar que el 6 de noviembre pasado 26 mujeres y niñas de esta misma nacionalidad fueron asesinadas por sus mafias mientras trataban de llegar a la costa italiana. Debemos reaccionar ya ante esta terrible e intolerable realidad. Y creo que creemos que la Comisión Europea debe actuar. Tenemos algunos instrumentos muy valiosos pero que deben aplicarse de una forma más concreta. Y la Comisión debe ser más estricta en obligar a los Estados miembros a cumplir estos instrumentos. Y como os he dicho anteriormente, creemos que es muy importante que más allá de los instrumentos que tenemos que desarrollemos una política comprensiva desde las instituciones europeas para atajar este fenómeno. Por lo tanto, señor comisario, hoy esperamos con mucho interés saber qué acciones está llevando la Comisión Europea para atajar este terrible fenómeno. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.